La vida de la fe es como las aguas que fluyen del templo en Ezequiel 47. Puedes entrar hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta el pecho, o mejor aún, sumergir todo el cuerpo en ellas. Las bendiciones más grandes de Dios son para aquellos que confían totalmente en Él. Una vez que hemos comprobado su fidelidad y suficiencia, desearemos deshacernos de muletas, de ayudas y de las almohadas del sentido común, o como alguien ha dicho, una vez que camines sobre el agua, nunca más querrás subirte de nuevo a la barca.